Está en asciende su libro de texto. Vamos a determinar de ver las relaciones alimentarias en los ecosistemas. Bien, ya vimos cómo se comporta un ecosistema que está formado por cinco tipos de niveles tróficos. Los productoras, los consumidores, los consumidores primarios, secundarios, los terciarios, los cuaternarios y los descomponedores. Ahora vamos a ver cómo todo esto se relaciona. Bien. Bien, dice que en los ecosistemas ocurren diferentes relaciones alimentarias. Una forma que representa la relación alimentaria y transferencia de materia y energía entre las distintas poblaciones dentro de la comunidad son las llamadas cadenas tróficas o cadenas alimentarias. Eso lo subraya. Bien, ¿qué es una cadena trófica? Son una representación de las relaciones entre las poblaciones y todo comienza con un productor como un árbol, una hierba o una alga. Bien, como hemos visto anteriormente, los productores son organismos capaces de hacer fotosíntesis, es decir, que puedan transformar en la energía inorgánica y la energía del sol en energía química, que se almacena en sus células tejidos para luego pasar a los demás niveles tróficos, cuando la planta o algo a alga es ingerida por un consumidor. Bien. Recuerde que usted es un consumidor, usted no es un productor porque usted no es una alga ni una planta que usted sale al sol y le dice a su mamá, ya estoy lleno, voy a dormir. No, usted tiene que comer. Usted no sale al sol y se llena con sol. Bien. Entonces, una cadena trófica, como ya vimos, representa una línea o una cadena de comidas. Usted es parte de la cadena alimenticia, pero los seres humanos estamos al tope, ¿no? Supuestamente estamos al tope. Bien. Muy importante eso. Bien. Prosigo. Dice que además de eso, es importante saber que hay diferentes tipos de consumidores, ¿no? Ya le dije que están los frecundarios, los primarios, los terciarios y los cuaternarios. Dependiendo de en qué nivel está cada uno, usted es importante. Todos son importantes en la cadena alimenticia. El único ser que no sería tan importante en la cadena alimenticia seríamos nosotros, porque no vamos ni a una función. Lo que hacemos es destruir el ambiente y consumir en exceso. Recuerde que los animales tienen instinto. Cuando los animales están en la selva, él come hasta ayunarse. Pero usted no ve al león que va a la selva, a la sabana y dice, bueno, hoy me voy a comer 20 gacelas. Y la manada es de 30 y hoy me voy a comer 20. No, él agarra y se come una, se llena y no come más. O si le da hambre, caza otra cosa. El ser humano, no. Nosotros los seres humanos producimos y matamos en masa. Agarran 100 o 200 cerdos, los mata a todos y luego los vende. Igual con las vacas, igual con los animales del mar, hacemos lo mismo. Entonces, en algún punto vamos a quebrar la cadena alimenticia, porque consumimos en exceso. Bien. Dice, en este tipo de representación, cada organismo se relaciona con el otro a través de flechas. Estas flechas indican las direcciones en las que fluye la energía. En la cadena que se muestra en la imagen, la flecha que se dirige desde el árbol hacia el mono negro indica la energía que almacenó esta planta con materia orgánica en sus tejidos a través de la fotosíntesis. Es transferida al mono cuando este la consume y luego la parte de esta energía pasará desde el mono hacia el águila cuando esta última depreda el primero como la señala la flecha. Bien. Ahí en la parte de abajo de la página 100 se ve. Esa fruta del árbol es fruta del árbol de Panamá. Bien. Ella se obtiene por medio de la fotosíntesis. Ella agarró energía del sol y produjo ese alimento. De ahí viene el mono negro y la consume. Bien. Consigue la energía de comer hojas, frutas y semillas de plantas como la semilla del árbol de Panamá. Y el águila artía, junto a su mejor secundario, tiene su energía de comer a otros animales como el mono negro. Es lo mismo con usted. Usted tiene su energía de comer. Si usted no come, por un día se va a sentir cansado, agotado, se va a sentir mal. Bien. Importante eso. ¿Ok? Entonces, usted siempre va a obtener toda su energía de los alimentos, además del agua, ¿no? Porque usted toma agua. Si usted no toma agua, se va a morir. Es importante eso. ¿Bien? A ver, las cámaras. Lutari, Trujillo, Quedivelli, Violet. No lo voy a volver a regañar. La próxima vez, lo voy a sacar y lo voy a eliminar de la clase. Y la clase se está grabando. Así que, fácil y sencillamente le digo a su papá, va a ir a la clase de ciencia natural del 3 de mayo, cuando suyo tenía cámara apagada y lo saqué por esa razón. ¿Listo? No voy a discutir. Tramas tróficas. Página 101. Dice que en la naturaleza son muy pocos los organismos que se alimentan de un solo tipo de organismo, como el oso hormiguero o el Milano Real de Florida. Un ave que depende de los caracoles sobre las manzanas y, pues, constituye su principal fuente de alimento. Obvio, el oso hormiguero se llama oso hormiguero porque no me va a comer hormigas. El oso hormiguero no come nada más que no sean hormigas. Ese oso no come otro insecto. Entonces, él depende solamente de las hormigas. O sea, que si llega el punto en que no hay más hormigas, él se muere de hambre y deja de existir. ¿Bien? ¿Eso es la página 103, verdad? 101. 101. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Bien? Y el Milano Real de Florida solamente come caracoles que están sobre las manzanas. No come ningún otro tipo de caracol. No come caracol del mar. No come caracol que ve por ahí. No. Tienen que estar sobre las manzanas para que él se coma esos caracoles. Y son los únicos caracoles que él come. Por ende, si esos caracoles dejan de existir, él también deja de existir. ¿Bien? Importante eso. Entonces, dice que en la naturaleza las relaciones son bastante más complejas debido a que cada ser vivo se alimenta de diferentes tipos de presas. Y a su vez, es a presas de distintos depredadores. En consecuencia, la cadena trófica se encuentra superpuestas unas con otras y forman redes o tramas tróficas. Este corresponde a un conjunto de cadenas tróficas interrelacionadas y, por lo tanto, incluye un número con mayor especies, tanto de productores como de consumidores y descomponedores. ¿Bien? Importante. Entonces, prosigo. Ahí en la parte de abajo es una trama trófica. Muestra la red relacionada entre animales que hay ahí. Todo lo que usted ve con doble color es porque son tanto consumidores de uno como de otro. Por lo menos el tiburón dice que es un consumidor terciario, pero a la vez es un consumidor secundario. Porque obtiene su energía de comer peces, loro y pez ballesta. ¿Bien? Importante. Ahí lo ve. El pez loro consigue su energía de comer algas. ¿Bien? Y el pez ballesta tiene su energía de comer camarones. O sea que el pez ballesta es un consumidor secundario porque está en color morado. Y los camarones son un consumidor primario porque está en color rojo. Y aún así el pez ballesta es consumido por el tiburón. En cambio, el pez loro que nada más come algas es consumido por el tiburón, lo que hace el tiburón un consumidor secundario. Miren la tortuga. La tortuga de mar es un consumidor primario pero a la vez es un consumidor secundario. ¿Bien? Porque la tortuga de mar consigue su energía de comer algas y peces. La medusa solamente obtiene su energía de comer camarones y soplantos por lo tanto es un consumidor secundario. El fitoplancton es un productor igual que soplanton pero el soplanto dice que come fitoplancton. O sea que es un consumidor primario. ¿Bien? La esponja de mar obtiene su energía al comer planton por lo tanto es un consumidor secundario pero a la vez también es un consumidor primario porque las esponjas de mar también producen su propio alimento. ¿Bien? Si no, morirían de hambre. Entonces vamos a la página de atrás. En la página 102 y 103 de su libro la página 104 y 105, 106 y 107 toda esa página hay que hacerla pero no la vamos a hacer de una vez. ¿Bien? Si bien en este tiempo hoy vamos a hacer la 102 y la 103. Y la próxima clase hacemos las otras. Les voy a decir qué punto va a hacer. El asiento dice lo siguiente. Cuando te alimenta el cuerpo, el organismo, la materia y la energía necesaria para realizar tus funciones vitales. En el ecosistema natural se ve lo mismo y como estudiado se genera cadenas y tramas tróficas. Dice que debe escribir una lista con todo lo comestible que consumas durante un día. Puede ser lo del día de ayer, luego resuelva la actividad. Dice que el procedimiento es siguiente. Mencione células de alimentos consumidos que provienen de organismos productores. Es decir, que usted debe decir las verduras o las legumbres que usted come porque eso viene de organismos productores. O sea, que usted va a hacer, va a mencionar si usted come mango, manzana, pepino, lo que sea que come, usted lo pone ahí. Reconoce qué tipo de consumidor eres. Usted debe reconocer qué tipo de consumidor eres al comer planta. Es primario, secundario, terciario, cuaternario. Y identifica uno de los alimentos que provenga de algún tipo de consumidor. ¿Qué nivel trófico ocupa entonces de la cadena alimentaria? Entonces, en la C usted va a escribir si usted se come algún consumidor. ¿Qué es un consumidor? Uno que se come otro animal. ¿Qué usted piensa que usted come que se come otro animal antes de que usted se lo coma? ¿Qué usted come? ¿Qué usted piensa que se come otro animal antes de que usted se lo coma? ¿O que coma planta antes de que usted se lo coma? El puerco, la gallina, el cerdo, el pescado. El pez, el pez. Correcto. Todos esos son alimentos que usted come. Entonces, usted los pone ahí. Usted pone, yo soy un consumidor, terciario, secundario o lo que sea. Porque hay pescado grande que se come a los chiquitos. También, por eso, entonces, si es el pescado grande, el pescado chiquito como planta, come alga. La alga, el pescado chiquito, el grande que se come al chiquito y usted que se come pescado grande. O sea, que usted es un consumidor cuaternario. Eso es lo que usted va a hacer. Si usted se come, usted me pone que es puerco lo que usted come. El puerco come lombrices, lodo, tierra, plantas. O sea, que él es un consumidor primario. Y usted sería un consumidor secundario. Bien, igual que la gallina, igual que la vaca. Bien. Representa mediante un esquema, una cadena trófica. Considere el origen de algunos de los comestibles. Eso no lo va a hacer. Y explica qué opciones de alimentos que ingeres. La E sí la va a hacer. De la página 102 va a ser el punto A, B, C y E. El D no lo hace. ¿Puede repetir la página? Ciento dos. Página 102. Bien. Página 103. Bien, en la 103, lo único que estamos viendo, eso todavía es parte de la clase, son ejemplos de cadenas tróficas en las regiones tropicales. Bien. Dice, en el océano, el fitoplancto es la base de la cadena alimentaria. En consecuencia, todos los organismos que viven en el mar dependen de este, que promueve recursos de la supervivencia en la mayoría de la especie. Por ejemplo, el atún se alimenta de arenque. Y el arenque se alimenta de soplanto. Y en las soplanto se alimentan de el fitoplancto. ¿Bien? Importante eso. ¿Se da cuenta el soplanto? Parece un camarón. ¿Bien? Está bien, Carolina. El soplanto parece un camarón. Pero el fitoplancto sí son algas. Algas que están en el mar. A ver si usted va a la playa y usted ve las algas por ahí flotando. O usted siente que el mar tiene como tierrita o cosas raras ahí que se le pega. Eso es el soplanto. Esas son algas. ¿Bien? Esos fitoplanctos son algas. El soplanto se come al fitoplancto. El soplanto también es pequeño. No es muy grande. ¿Bien? ¿En los buques de los fitoplanctos? Ajá, diga. Profe, yo cuando fui a la playa que estaba usando unos lentes. No, fue un río que estaba usando unos lentes. Vi a uno que se parecía a ese animalito. Parecía a los animalitos. Correcto. Hay bastante ríos y mares. Los soplantos son pequeños. No son tan grandes. Si usted alguna vez ha visto, hay una película que se llama El espantatiburón. Ahí salen bastantes animales. Hay uno que es como un camaroncito. Ellos le ponen un nombre. No le dicen camarón. Tiene otro nombre. Eso es el soplanto porque son chiquititos. Bien, son como unas larvas. ¿Y las amigas? Yo cuando fui a buscar el tour, fuimos a dar un tour. Y el tour también venía el que buscaba el mar abierto. Y ahí yo vi que un pocotón de los peces esos que van como en familia. Ajá. Y atunes. Por eso, lo que hay animales que andan, como dice Jaime, andan juntos. Los arenques, el atún. Todos esos animales andan en conjunto. Bien. Entonces, ellos consumen todo eso. Soplantos de una vez. Se consumen a los otros animales. Y el tiburón siempre está detrás de sus peces. Porque sabe que van a venir peces más grandes. Bien. Dice que en los peces tropicales existen gran cantidad de cadenas trofías que se relacionan en intricadas tramas. Por ejemplo, el jaguar es un cazador oportunista que se alimenta de gran variedad de especies según su disponibilidad. Prefiere las presas grandes como los venados y los caimanes. Aunque también caza armadillos, peces, tortugas, lagartías y aves. Entre otros. Entre las presas del jaguar existen relaciones alimenticias que se representan según el siguiente trama. ¿Está viendo la trama que está ahí? El principal es el jaguar. Si se da cuenta, el jaguar come pez, come tortuga, come caimán. O sea, se come un cocodrilo. Come lagartija. Come armadillo y come venado. Bien. Y es verdad. El jaguar come caimán. ¿Usted alguna vez ha visto un jaguar atrapando un caimán o un lagarto? Busquelo en el internet. Sí, profe. En el cobre y profe. El no. El caimán mata a un lagarto. El no caso a mi hermanada. Bien. ¿Usted ha visto eso? El jaguar puede matar un caimán o un lagarto tranquilamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra eso. El lagarto, todo el mundo cree que es un depredador. Pero tiene su depredador que es el jaguar. O sea, el jaguar se come al lagarto. Y todo el mundo cree, bueno, el jaguar nadie se puede comer al lagarto porque el lagarto se lo va a morder y se lo come. Mentira. El jaguar se lo come. Bien. Bien. Entonces, ahí usted puede ver la cadena. Si se da cuenta, dice que cuando el jaguar come armadillo, se come el armadillo y el armadillo come planta, pero el armadillo también se lo come el caimán. El venado también come plantas. Bien. Y a la planta a su vez se lo comen los insectos, que los insectos son comida a su vez por el armadillo. Igual que la lagartía. La lagartía come insectos. Bien. Y en cambio, los peces son comidos por las tortugas y por el caimán. Hay una garza. La garza también se la come el... ¿Cómo se llama el jaguar? Y la garza come pescado. Bien. Eso es lo que es una trama trófica o una red alimenticia o una cadena trófica. Bien. Es muy importante saber eso. En la selva los animales hacen lo que sea para subsistir. Cualquier cosa. Por eso aprenden a ser algunos animales omnívoros, como nosotros los seres humanos que somos omnívoros. Pero no existe mucho. Pero sí la mayoría de los que son depredadores, o sea carnívoros, tratan de cazar cualquier cosa. Bien. Cuando usted ve el Discovery Channel, el jaguar siempre va a intentar cazar una presa grande. Igual que el león. Pero cuando no pueden, atrapan a los bebés de esas presas. Profe, el león cuando está con la mano, los machos pues no cazan. Los machos no cazan. Cazan las hembras. Correcto. Las hembras. Los leones cazan las hembras. Las hembras son las que cazan. ¿Y qué ocurre? Los leones y estos animales son inteligentes. Por lo menos el león, él quiere cazar una presa grande. Entonces las gacelas corren rápido y él no es tan rápido. ¿Qué él hace? Si él ve que la gacela tiene un bebé, él acorrala al bebé para que la gacela que la mamá venga hacia donde ellos, tratando de defender a su hijo. ¿Qué pasa? Cuando trata de defender a su hijo, ellos se atrapan a la gacela grande y la pequeña se va. Bien. Porque son animales inteligentes. ¿Saben cómo cazar? Al igual que hay un águila que agarra los armadillos, los lleva hasta arriba del cielo y lo deja caer sobre rocas para que se reviente el cascarón. Va, revisa que si se quebró o no, vuelve y sube y vuelve y lo tira hasta que se reviente y se muera el armadillo para comérselo. ¿Bien? Como la nutria y las orcas. También. La orca captura focas que están sobre el hielo y ¿qué hacen? Las orcas atacan en manada y mueven el agua y el hielo para golpearlo. Para golpearlo, para que la foca caiga en el agua y una se la coma. Son animales. Más, pero también otras veces ellas atacan por tierra también. Correcto. Los animales que están cerca de la tierra, como la foca, los leones marinos, ellas, las ballenas o las orcas, llegan hasta el borde de la playa para comerse a los otros animales. Profe, el águila que se come, eso se llama el águila arpía, que come monos, aulladores, perezosos, armadillos y otros. Serpiente. Serpiente. Correcto. Esa es otra cosa. Todo el mundo piensa que la serpiente es un depredador, que no tiene a nadie que lo deprede. Las águilas, los halcones, todos estos animales se comen esas... Este me hay otro. Los buros cogen, los buros. Algo se come también a las serpientes. ¿Bien? No solamente las abias. Los buros de la noche se pueden comer un águila arpía. Sí, cómo no. Pelean entre ellos, pero recuerden que el burro, el búho es más pequeño que el águila arpía. Por ende, él sabe que no puede luchar contra ella. Pero todos los animales usan su ventaja. El búho ve en la noche perfectamente. ¿Verdad? Pero lo ataca en la noche. El caza de noche. El no caza de día. Bien, esa es la ventaja. Los animales que son nocturnos cazan en la noche y aprovechan eso. Bien, hay una... Hay una avispa que se llama avispa cazatarántulas. Ella mata tarántulas. Bien, pero ella solamente mata de noche. Y pica solamente de noche a la tarántula, porque la tarántula no ve bien, pero ella sí. Entonces la mata y se la come. Bien. Y la avispa es más pequeña que la tarántula, que prácticamente puede taparse, puede taparle la cara a usted mientras camina sobre su rostro. ¿Ven? Vamos a ver la página 104. En la página 104 dice, analice la trama trófica de la derecha. Ahí está la trama. Ahí ven los animales. Tienen la flechita. Ahí usted va a mencionar en la A, quiénes son los organismos productores. En la B, tiene que citar cuántas cadenas alimenticias usted ve. Usted la cita. Bueno, el águila se come al pajarito pequeño, pero también se come a la gargantija. Bueno, ahí hay dos cadenas alimenticias. Así sucesivamente usted la va sumando con las líneas. Se explica si hay organismos que sean simultáneamente consumidores primarios y secundarios. Es como le dije, como vimos en antes. Usted tiene que ver, bueno, el águila, el pajarito se come la hierba y la hierba. Entonces al pajarito se lo come otro pajarito y se lo come el águila. Usted tiene que decirme qué animales forman consumidor primario y secundario. Forman ambas funciones. Bien. Reconoce. Hay organismos que sean consumidores secundarios y terciarios a la vez. También eso lo tiene que ver. Dice, dice, ¿qué ocurriría con el número de individuos de las demás poblaciones de esta comunidad si desaparece la población del zorro? ¿Qué pasa en una cadena cuando desaparece un animal? ¿O el depredador más grande, el máximo depredador, desaparece? ¿Qué va a ocurrir con los demás peces que están debajo de la cadena? Se van a sobrepoblar. Van a sobrevivir, profe, y van a... Exacto, sobrepoblarse. Se sobrepoblar. El, profe, el tiburón también tiene un depredador que, se me olvidó cómo se llamaba, que come tiburones, es una ballena, exacto. La orca. La orca. La orca, pero la... Correcto. Bien, es importante esto. El tiburón blanco también mata a la orca. ¿Usted sabe qué pasa si el tiburón desaparece del mar? Pasa que todo lo que está debajo de él se sobre... Hace una sobrepoblación. ¿Y qué ocurre? Al haber una sobrepoblación, se come a lo que está más abajo y deja de desaparecer lo que ese pez come. Al eso desaparecer, el otro pez muere de hambre. Por eso, el depredador supremo, el depredador alfa de cada lugar, tiene que mantenerse vivo. No puede desaparecer, porque él mantiene la cadena en equilibrio. Cuando el animal alfa, que come más, desaparece, hay una sobrepoblación y, por tanto, empiezan a morir poco a poco los animales porque se van comiendo en exceso los otros animales y empieza a desaparecer su fuente de comida y se mueren de hambre. ¿Bien? Por eso no pueden matar a los animales principales. O sea, que si aquí, en la imagen que usted está viendo, la 104, el zorro es el máximo depredador, y desaparece, todos los demás animales se van a sobrepoblar y con el tiempo van a morir de hambre porque se van a comer a los que siguen debajo de él en exceso. ¿Bien? F, ¿cómo crees que la productividad primaria de este ecosistema, ¿cómo crees que la productividad primaria de este ecosistema, considere sus características y explique? Por lo que ve ahí, eso es un desierto, ¿no? Por ende, la fotosíntesis se hace, pero no se hace a la misma velocidad que en otros lugares porque ahí no llueve mucho. O sea que la productividad va a ser bastante baja. ¿Bien? Empieza a ser la página 102 y la página 104 por ahora. ¿Bien? Empieza a ser la página 104 por ahora. Entonces las Marsel, ¿bien? Después de esta fulfill, «conelación».